¡Va! ¡Va! Eh... Cristina... Cristina... ¡Va! ¿Escuchamos? Uno, ahí... ¡No, no! ¡Va! ¡Va, contestarte lo pido! El juego se llama Vuelve a plaza. ¿Escucháis? ¿Sí o no? El juego se llama Vuelve a plaza. ¿Escucháis? La cosa es... Como he dicho antes, el ejercicio paso que te digo. Van a salir... Cuando diga ya... Van a salir dos de cada grupo. Eso se llama Vuelve a plaza. Consiste en... Tienes que ir corriendo. Acos con una pelota... Los dos integrantes del equipo... Tienen que entrar dentro del círculo... ¿Ok? Y... Para volver a casa... Tienen que entrar dentro del círculo. No se vale caucionar la pelota... El corriendo. Mínimo un espacio entre cada pareja. Eso sí. Una pareja puede robar la otra. ¿Va? ¿Se pulsa? 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 Y el otro de la pareja... Entra en el círculo. Si no entra no vale. Si no entra eliminado. ¿Va? Al volver a casa, tienes que dar tres cosas en un niño. Eso sí. Eso sí. Otras parejas puede robarse valor. ¿Va? ¿Cuál que tú? Tienes pasos en un niño. ¿Qué pasa en un niño? ¿En eléutico? No te pasa que... En él se va a ir corriendo. Parece… Parece que va a ser cerrado. ¿igo? Aquí pasa. ¿上�� el ralo? ¿Por qué? Si os roban el valor ha eliminado. ¿Va? ¿Has buscado? ¡Vamos! ¡Aguro dos! ¡Aguro dos! ¡Solví la pelota, boli! ¡Aguro dos! ¡Solví la pelota! ¡Ojo no es el pase! ¡Y uno de la pared no puede robar el valor! ¡Ya! ¡Como va! ¡Los dos se son dentro del centro o en carrera! ¡No no! ¡En carrera! Pero si tenéis que botar los dos al centro ¡No te van a salir cuando se quedense MUIEZ! ¡NAC! ¡Bien! ¡No-Bien! ¡No-Bien! ¡Ven! ¡ arrives! ¡Comp! ¡Comp! ¡Da- las unes! ¡Una wen cebna era todos! ¡No! Vamos, aquí. Lleva, ahí. No me sonarás. No me sonarás. ¡Woo! ¿Por qué? No vale. Pero son a centro, si no, no vale. ¿En el qué trozo? En la motota. En la motota. ¡Alojé! En la motota. ¡Va! ¡En la motota! ¡Lévanse! ¡Va! ¡Ali, guato! ¡Lleva! ¡Vamos! El objetivo era a ver qué grupo conseguía llevarse para Palabra. ¿Qué? Que siquiera para Palabra, ¿eh? Que siquiera para Palabra. Pero que siquiera para Palabra. Sí, sí, sí. ¿Para el acento, poza? Palabra, ¿eh? ¡Eh! 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 ¿Para ver? ¿Escucha o no? Esta vez, ¿canta de tres? Lo mismo, los tres dentro del círculo. Si no, el balón no puede salir. ¿De acuerdo? Para volver a casa, el lugar de ir corriendo, tenéis que ir dando saltos con los dos tiempos. ¡Ah! ¡Eh! ¡Tres! Recuerdos, vete a robao. Puede ser que el círculo no se la pasa ni los rojos. Eso sí. Corriendo, dentro, y para volver, dos piedras juntas. ¿Entienden? ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Tres! ¡Eseguido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos! Juegan y nos roban, o juegan los tres, como queráis. ¡Ya! ¡Va la boqueta! ¡Ven a la círculo! ¿Queráis? ¡Pero qué es robo! ¡Eliminado! ¡Voy! ¡Ojo en el círculo! ¡Los tres entran al círculo! ¡Eliminado! ¡Voy! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Úntima! ¡Arrenza dentro! ¡Arrenza dentro! ¡Última ya! ¡Gusto! ¡Más al lado! ¡Más al lado! ¡Lado! ¡Galala! 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 ¡Importante! ¡Va a sobre reglas! ¡No estoy cumpliendo ni una! ¡Ni una! ¡Ni una! ¡Ni uno en el! ¡Los tres entran al círculo! ¡Le he explicado ya ocho veces! ¡Ni uno! ¡Está cumplido! ¡A ver! ¡Esta vez! ¡Igual! ¡Salen cuatro! ¡Salen cuatro del equipo! ¡Dos! ¡Corriendo! ¡Y dos! ¡Con las piernas juntas! ¡La pelota grande! ¡El equipo! ¡Que la robe! ¡Que la llevo al verde! ¡Uno de los cuatro puede ir al verde! ¡Y lo haga! ¡Y va a ser para su casa! ¡Votando! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el equipo de este! ¡Gana! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la pelota grande! ¡En la pelota grande! ¡Cando esté! ¡Gana! 6-4, el otro es igual, y uno de los cuatro ponía el otro, aquí uno baja, y va a ser al tanto subido, va, cierro, ahora, ese es el tramo. 10-4, el otro es igual, 3-4, 2, así, el torrioso, 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 el torrioso. ¡No! ¡A Launchad de Little Coach Gottter, ahora sí, ¡A Launchad de Little Coach para Zas Bal pessoa! ¡Erudencipar! ¡Hérones, 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 ¡Gol en comer! ¡Gol en comer! ¡ living en comer! J kilo bajo